¡Hola! ¡Muy pero muy buenas noches! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de CNX del Oeste, como cada lunes presente de 20 a 21 horas por aquí, siempre presente en la radio pública del Oeste, la FM 89.3. Como cada lunes llevándole la información del club atlético Boca Juniors y de la filial Movimiento CNX y Tucson GOV, hoy tenemos un gran programa donde vamos a estar hablando sobre el partido que se le viene mañana al CNX contra Defensa y Justicia en la Bombonera y además también vamos a hablar un poco de lo que dejó la final que disputó el equipo de la filial Movimiento CNX y Tucson GOV el lunes pasado en el torneo realizado en la Sociedad de Fomento Granburgo ubicado en Villa León y vamos a tener también unos testimonios de los jugadores que son parte de este gran equipo que tiene la filial que consiguieron el segundo puesto pero así todos hicieron una fiesta bárbara, terrible la fiesta que armaron el lunes pasado y bueno obviamente como se le dijo en la nota del lunes anterior siempre deseando de lo mejor por todo lo que hicieron a la filial Movimiento CNX y Tucson GOV. Así que hoy tenemos este programa lo que se viene mañana a boca la nota con los chicos del equipo de la filial y además vamos a estar comentándote alguna que otra novedad del mundo boca hablando de Villa que volvió a entrenar con el conjunto de primera el choque de Zambrano quien tuvo que ser de tener unas suturas en su pómulo y en la ceja izquierda y además que algún que otro jugador empieza a volver de a poco a tener ritmo futbolístico como lo puede hacer el Toto Salvio en días no más así que muy pero muy interesante lo que se nos viene y un gran programa el día de hoy pero antes antes como cada lunes quiero dar las redes sociales del programa para que nos puedan buscar nos pueden hacer a través del instagram como arroba seréis es del en el facebook como seréis es del oeste y en el canal de youtube que pueden buscar todos los programas como seréis es del oeste y ahí se van a poder enterar de todas las entrevistas y todos los programas a lo largo del año además también si quieren ser parte de la filial movimientos en el 6 en go ir a ver los partidos en la sociedad fomento gran bur y demás lo pueden hacer y buscar a través de movimientos en el 6 en go tanto en instagram como en facebook y de esa manera se van a poder enterar de todo lo que pasa en la filial además también pueden buscar a la radio pública del oeste la pueden encontrar en el facebook como la radio pública del oeste y en el instagram como arroba radio pública del oeste buscar su programación disfrutar la radio las 24 horas porque tiene mucho y gran contenido esta gran radio de y tú tengo dicho todo esto quienes habla gonzalo gonzález en la producción y en la conducción del programa y bueno pero no estoy solo porque también tenemos a nuestros auspiciantes como cada lunes que le quiero dar mi agradecimiento y el agradecimiento del programa por estar junto a cenéis es del oeste busquenlo en las redes sociales porque tienen un montón de productos lo pueden hacer ahora cuando pasemos la tanda en minutos nomás se van a poder enterar de todos los productos y de sus páginas que tienen la estanda de este gran programa así que dicho todo esto y bueno ahora quiero mandarle un saludo enorme por el cumpleaños de mi madre así que bueno mandarle un gran abrazo y seguramente en un rato vamos a estar por ahí festejando y brindando seguramente pero bueno dicho todo esto quiero comenzar con el programa porque tenemos varias novedades en el mundo boca últimamente y una de esas son la recuperación de eduardo el toto salvio un jugador clave en una de las partes del torneo que supo adquirir boca junto a miguel ángel ruso haciendo varios goles teniendo grandes encuentros y después antes de su lesión había bajado un poco el ritmo futbolístico pero que siempre desequilibraba de alguna gambeta en alguna jugada por afuera bueno hoy les quiero avisar a todo el mundo boca que empiece a prestar atención a la evolución de eduardo el toto salvio porque se comenta que dentro de poco el jugador va a empezar a entrenar junto al plantel de primera no les digo que sea de hoy para mañana pero que dentro de poco ya va a empezar a sumar esos minutos seguramente después de que empieza a entrar con primera lo van a hacer jugar en reserva para que tome ritmo un tiempo seguramente medio indeterminado si boca no lo necesita a las apuradas lo van a llevar bien pero lo importante es que ya se cumplió el plazo de los seis meses luego de su operación y que el jugador empieza a mover empieza a tener algún que otro tipo de trabajo y que los doctores y tanto el cuerpo técnico lo empiezan a ver bien a este jugador y bueno seguramente le van a dar ese tiempo para empezar a agilizar un poco más esta cuestión de la lesión para que luego si comienza a entrenar con primera y después a un futuro seguramente empezar a disputar los partidos de primera lo importante es eso es que eduardo el toto salvio comienza a a practicar y bueno y a mejorar un poco más en el tema de su lesión recordemos que él tuvo una ruptura de ligamentos que bueno varias veces el jugador ha tenido este tipo de lesión así que bueno la verdad que nos pone muy contentos desde este lado y seguramente el hincha de boca también lo hace saber durante las redes sociales otra de las novedades que hay en el mundo boca es que elvin cardona se sumó a los trabajos durante la semana pasada recordemos que el jugador venía con alguna lesión alguna molestia muscular y que bueno empezó a a practicar con el conjunto de primera veremos veremos si sebastián bataglia le da algún lugar en el equipo yo creo en lo personal como se viene demostrando el conjunto de sebastián bataglia a los largos de estos partidos y no sé si eduín cardona va a ser muy tenido en cuenta aparte que de acá de septiembre a diciembre tiene un plazo el jugador para demostrar si es que le van a dar ese lugar el por qué se quiere quedar en boca recordemos que en diciembre el jugador se le termina el préstamo en la institución se leice y luego se verá qué es lo que irá a hacer la dirigencia con este jugador si le van a renovar el contrato si le van a comprar el pase o van a tratar de hacer una prórroga para conseguir un nuevo préstamo uno tenía entendido si hasta hace muy poco que a eduín cardona no lo iban a querer en el plantel por eso digo falta mucho hasta diciembre pero bueno hay que empezar a ver en estos partidos si sebastián bataglia le da esta oportunidad o no así que bueno eduín cardona es otro de los recuperados del mundo boca para lo que se viene si al partido antepatronato los partidos por el torneo y mucho más y una novedad más un accidentado esta vez fue que carlos zambrano el defensor peruano tuvo un choque con sandes el lateral actual de boca y bueno se le cortó el pómulo y la ceja izquierda al jugador tuvo que ser suturado con un par de puntos y bueno llevar a cabo una una revisión durante algunos días el partido mañana ante defensa y justicia no va a estar veremos si puede ser para el próximo partido del fin de semana o no yo creo que igual una o dos semanas más lo van a tener que esperar porque esto es el tema de la sutura el tema de curar y todo lo demás lleva un proceso y aparte por los dos de que se abra la herida o no así que bueno estas son las novedades que tienen que ver en este primer bloque del mundo boca con algún lesionado con algunos que quieren volver con los que ya volvieron y con los que por alguna otra cuestión dejan un tiempo el plantel por alguna lesión y demás ahora nos vamos a meter rápidamente en la primer pausa cuando regresemos en el segundo bloque vamos a estar hablando del movimiento sedencia y tus en go y su participación en esta final en el torneo de la sociedad de fomento gran burro quedate ahí y seguí escuchando la radio pública enseguida volvemos el reino de las cajas te ofrece productos en fibro fácil bandejas para desayuno cajas de té verduleros y muchos más para más información buscanos en facebook e instagram como el reino de las cajas o comunicate al 11 63 21 91 10 y pedidos los que buscas querés recargar tu matafuegos y reparar la red de incendios matafuegos fm te puede ayudar te brinda la mejor información en ventas recargas y accesorios los mejores presupuestos sin cargo para tu vehículo comercio industria atención de administraciones red de incendios y también de forma personal comunicate al 15 25 17 65 77 matafuegos fm carnicería el tío carnes premium estamos ubicado en avenida rati 4099 esquina famatina villa león y tus aingó comunicate al 11 57 82 93 18 horarios de atención martes a sábado de 8 30 a 13 horas y de 17 a 20 horas los domingos de 9 a 13 horas carnicería el tío dibet centro veterinario estamos ubicado en avenida rati 3480 esquina cerrito y tus aingó comunicate al whatsapp al 11 41 84 84 33 o llamanos al 46 21 63 98 óptica y contactología que ves realizamos anteojos recetados reparación de armazón lentes de contacto además tenemos anteojos de sol y líquidos para lentes de contacto estamos ubicados en brancen 21 84 y tus aingó para más información puedes comunicarte al 60 79 81 57 o al whatsapp 15 40 34 27 54 veromar una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abre alguno de nuestros productos encuentra adentro algo auténtico fresco y diferente ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos Veromar te ofrece alfajores de maicena pepas, escones, galletitas elaborados de forma artesanal podes hacer tu pedido por mayor y menor buscanos en instagram como productos-veromar o comunicate al whatsapp al 15 36 60 16 12 en churrería anandá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera compra y proba nuestros churros, bolitas, donas, medialunas, tortas fritas, cañoncitos y mucho más además podes armar un surtido a tu manera estamos ubicado en Balbastro 1795 esquina Ratti Ituzangó a metros de la plaza Atahualpa podes encontrarnos en facebook o instagram como churros anandá busca nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online y mandanos tu pedido al whatsapp al 15 22 53 29 99 o buscarnos en pedidos ya como churrería anandá cotimanía, cotillón y repostería encontrá todo en un solo lugar descubrí más de 10.000 productos de cotillón repostería, manualidades, descartables, disfraces y más contamos con 14 sucursales y una web donde podrás encontrar todo para tus fiestas, para tus preparaciones de reposterías y para crear tus manualidades a un precio increíble seguinos en nuestro instagram arroba cotillón cotimanía o visitar nuestro sitio web en www.cotimanía.com te esperamos bienvenidos al segundo bloque de Ceneices del Oeste y antes de comenzar con lo que tiene que ver la segunda parte del programa vamos a dar nuevamente las redes sociales para que nos puedan buscar para que puedan informarse del día a día de lo que pasa en el club atlético Boca Juniors y lo pueden hacer a través del facebook como Ceneices del Oeste en el instagram pueden buscarnos como arroba Ceneices del y en el canal de youtube pueden seguir al programa entran al canal se suscriben y le ponen me gusta a los programas que se lanzan todos los lunes a partir de las 9 y media de la noche 21 a 30 pueden escuchar la repetición del programa por el canal de youtube pueden hacer eso también pueden buscar a la filial movimientos Ceneices y Tusen Go como movimientos Ceneices y Tusen Go todo junto tanto en instagram como en facebook y se pueden enterar de todo lo que les trae la filial de las novedades de las transmisiones de partidos en la filial para que ustedes puedan disfrutar de un gran momento obviamente siempre respetando el protocolo y demás y a la radio pública del oeste la pueden buscar en el facebook como la radio pública del oeste y en el instagram como arroba radio pública del oeste de esa manera se pueden enterar de todo lo que pasa en la radio de toda la programación gran programación que tiene esta gran radio y además escucharla las 24 horas ya sea por la FM 89.3 o por las páginas de internet o bajándote la app también para sus celulares pueden disfrutar la radio las 24 horas del día obviamente dicho todo esto nos metemos rápido a lo que tiene que ver el segundo bloque de este programa de Ceneices del Oeste y vamos a hablar de la filial movimientos Ceneices y Tusen Go quien el lunes pasado estuvo disputando una final en un torneo que se jugó en la Sociedad de Fomento Gran Bur ubicada en la calle Santa Lucía entre 26 de Abril y San Justo una Sociedad de Fomento de hace muchos años en el barrio de Villa León y bueno el movimiento Ceneices y Tusen Go tuvo la oportunidad de ir a disputar un torneo que se había empezado antes de la pandemia después bueno se cortó se volvió a jugar nuevamente y bueno la el equipo de la filial pudo acceder a una final que se disputó como bien dije el pasado lunes y que el conjunto de esta gran filial se quedó con el segundo puesto dejando de lado si un gran partido la verdad que los chicos en todos los encuentros que han jugado a lo largo del torneo hasta la final han hecho un gran esfuerzo para poder llegar y cumplir este sueño no a ver un sueño no es por ahí llegar a la final y y no ganarla si el sueño es obviamente todos los momentos compartidos con esta familia como ya varios han dicho de las personas que han pasado a la filial a hablar en este programa y bueno obviamente jugar esta final que para ellos fue un recuerdo muy bueno tenemos tres audios diferentes de tres jugadores del equipo de la filial con cinco preguntas por ejemplo la experiencia que fue representar a la filial en la final la sensación que dejó el partido cómo se vivió personalmente la final qué es lo que representó para cada uno de ellos el segundo puesto y algunas palabras para lo que quieran decir ahora vamos a escuchar el audio de Jonathan Palma quien estuvo en el último programa vamos a escuchar a ver qué nos dijo con respecto a esta final hola Gonza hola a los oyentes de Cenice del Oeste bueno la experiencia la verdad que fue muy buena muy linda porque la verdad que compartimos con los chicos de la filial un torneo muy lindo que nos ayudó a progresar como equipo a unirnos más el partido que jugamos el otro día la verdad que se jugó y se dio como te dije el otro día que iba a ser muy peleado muy cerrado que se iba a definir a lo último y así fue se definió en los últimos minutos que no no pudimos aprovechar las situaciones a favor ni se nos dio la suerte pero bueno la verdad que el partido del otro día me dejó una sensación muy muy linda como equipo la final la viví muy nervioso ya desde antes empezaba a jugarla y a su vez fue una sensación muy linda porque la verdad que el clima que había afuera en las tribunas era muy lindo y te entusiasmaba más a jugar y a dejar todo dejar todo por ganar ese partido y e irnos con 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 el primer puesto pero bueno no se pudo dar así que nada pero la verdad que me lo viví muy nervioso y muy entusiasmado para mí este segundo puesto es algo muy muy lindo porque por más que digan que el segundo puesto no importa o que no no se le dé la importancia que se le tiene que dar a nosotros como equipo nos ayudó mucho porque nos dimos cuenta que si llegamos hasta hasta la final fue por algo porque fuimos los mejores del torneo junto con el otro equipo así que para mí es algo muy muy lindo muy lindo y es algo que no no voy a olvidar tan fácilmente y la verdad que ahora quiero agradecer a todos los que me acompañaron en este en este torneo a los integrantes bueno del equipo que gracias a ellos llegamos donde llegamos por ser un equipo a mi familia a mi vieja a mi viejo a mi novia que me acompañó todos los partidos y a todos los integrantes de la filial que la mayoría de los partidos fueron a a vernos alentarnos hacernos el aguante y que siempre estuvieron con nosotros y que la verdad confiaron en nosotros así que nada quería agradecerle a ellos muchas gracias a vos cuenta también por darnos este espacio para para poder expresarnos y bueno vamos a vamos por otro torneo vamos a jugar otra vez el torneo para ver si podemos tener la revancha que nos merecemos te agradezco un montón te mando un beso y nos estamos viendo grandes palabras la de Johnny que ya ha pasado por el piso de Ceneises del Oeste dos veces ya en este programa así que bueno le mandamos un abrazo enorme y ahora sí tenemos otro audio esta es el Tata cuenta su experiencia en lo que fue la final que jugó el movimiento Ceneise y Tuzengó hola Gonzalo como te va hola a toda la gente de Ceneise del Oeste bueno nada contarles que la verdad que la experiencia se siente representar a la filial del movimiento Ceneise y Tuzengó es un es un privilegio la verdad que es un una grata sensación la que uno sentía cuando se ponía la camiseta que todos amamos la de Boca así que nada lo hicimos de la mejor manera con mucho amor por la camiseta con mucho con mucho entusiasmo y bueno nada la verdad que fue un partidazo partido muy trabado donde lo arrancamos ganando donde ellos lo dieron vuelta donde nosotros demostramos que estábamos para dar batalla y se lo volvimos a dar vuelta y bueno se lo terminaron llevando sobre el final ellos por 6 a 5 la verdad que al igual que nosotros se lo merecieron mucho puso pusieron mucho huevo mucha garra mucha ganas de jugar así que que eso bueno es lo lindo del fútbol no solo hay que saber ganar sino también que hay que saber perder la verdad que la final a mí me deja contento dejé todo dejé un gol que puedo asegurar que van a va a quedar en esa cancha por mucho tiempo y lo van a hablar seguramente y hasta los campeones lo van a recordar un grupo extraordinario me tocó compartir fue el primer campeonato que jugamos juntos y de pasar a ser desconocidos terminamos siendo adentro de una cancha una familia así que eso te puedo asegurar que lo más lindo que me deja este campeonato que pasó así que nada con mucho entusiasmo esperando un nuevo campeonato para vivirlo con esta misma gente y y nada seguir adelante el segundo puesto para mí yo no le saco mérito yo le doy mérito al que está enfrente que no supo ganar bien un partido y también entiendo que el segundo puesto llegan los dos mejores equipos de un campeonato no llega cualquiera solamente los dos mejores equipos así que que muy muy contento y orgulloso de cómo se llegó y de cómo vivimos esa final de la forma que la jugamos nada que reprocharme en lo personal ni al equipo mucho menos la verdad que agradezco un montón a toda la gente que nos apoyó Gonza vos incondicionalmente partido a partido apoyándonos agradecerle a todos mis compañeros del grupo que la verdad que es como te dije anteriormente se transformaron en una familia cuando eran desconocidos y terminamos siendo una familia dentro de la cancha y a toda la gente que siempre nos iba a ver que eran muchos la verdad que hicimos una hinchada bastante grande así que eso te da ganas y energías cuando no las tenés escuchar a esa gente alentando y cantando de afuera el empujoncito que uno necesita para para seguir jugando y seguir adelante así que lo hicimos todos por toda esa gente y por nosotros mismos un abrazo grande y sigan para adelante con la radio que cada día crece más abrazo normal Tata también gran persona y la verdad que bueno felicitarlo también por esta obtención del segundo puesto y seguramente en el próximo torneo se vendrán cosas buenas para todo el equipo y ahora el último audio que tenemos de Brian Montenegro también gran persona vamos a escucharlo bueno ante todo muy buenas noches a toda la audiencia en especial a a Gonza y a el programa finense del oeste y bueno también un saludo especial para para todos los muchachos de la filial y los que estuvimos eh participando en el torneo de fútbol acá en la sociedad de fomento de Granburg y representando con orgullo a la filial a movimientos en ahí seguimos y bueno como para arrancar queríamos también queríamos explicar lo que fue la experiencia de de jugar el primer torneo con los muchachos de la filial con la remera de boca siempre metiendo a la boca sabiendo de que jugábamos contra cualquiera que subimos y nos querían ganar más que a nadie con respecto a lo que fue el campeonato un campeonato difícil que al principio el equipo se se fue armando hasta consolidarnos en la fase en la parte de los play-offs donde se encontró un equipo duro que metía mucho huevo la parte del juego y así fuimos pudiendo pasar las fases finales teniendo una semifinal terrible contra los muchachos de paso a paso ganando en el último minuto dando vuelta la partida y pudiendo llegar a la primer final representando a a la filial el movimiento de Senencia y Tizengo en tanto lo que fue la final un partido ida y vuelta no hubo no fue un partido trabado en la mitad de la cancha sino los dos equipos tratamos de de poder sacar la diferencia empezamos ganando apenas empezó el partido un bombazo en la mitad de cancha a lo que después capaz que nos relajamos un poco y se pusieron 2 a 1 el otro equipo tipo Villa León pudimos llevar adelante esa situación ese momento que se estaba viendo en el partido con la gente afuera explotada con bombos trompetas la verdad que fue una fiesta hermosa imaginate que no se podía ni escuchar a tus compañeros al lado le querías hablar indicar algo a tu compañero y no se podía y bueno finalmente llegamos a los últimos dos minutos del partido empatando 4 a 4 partidazo el que mete al gol se definía que llevaba al torneo y bueno lamentablemente no entraron las pelotas que tenían que haber entrado a favor nuestra como es el fútbol si no entra en un arco entra en el otro pero bueno la verdad que fue un orgullo representar a la filial jugar con estos muchachos y el próximo campeonato vamos a estar ahí de nuevo presente tratando de dejar a la filial lo más alto posible y poder a ver si si una vez por todas nos llevamos el campeonato tan deseado por todos los muchachos así que bueno les mando un abrazo un saludo a Gonza y gracias por dejarme participar acá y por comentar a la gente las cosas lindas que hacemos en el movimiento Senais los esperamos a todos en la Sociedad de Fomento del Hambur donde jugamos el torneo todos los partidos de Boca estamos pasando para que la gente pueda venir en familia a disfrutar de Boquita y bueno les mando un abrazo a todos saludos quiero felicitar y agradecer a cada uno de ellos a cada uno de los muchachos que han jugado en el equipo a los tres chicos que han pasado hoy por el programa y obviamente Cenaises del Oeste le agradece y los felicita por dejar bien parado la filial Movimiento Cenaises y Tusen Go el programa es su casa muchachos ahora vamos a una pausa y enseguida regresamos con más programas El Reino de las Cajas te ofrece productos en fibro fácil bandejas para desayuno cajas de té verduleros y muchos más para más información buscanos en Facebook e Instagram como El Reino de las Cajas o comunicate al 11 63 21 91 10 y pedinos los que buscas ¿Querés recargar tu matafuegos y reparar la red de incendios? Matafuegos FM te puede ayudar te brinda la mejor información en ventas recargas y accesorios los mejores presupuestos sin cargo para tu vehículo comercio industria atención de administraciones red de incendios y también de forma personal comunicate al 15 25 17 65 77 matafuegos FM carnicería El Tío carnes premium estamos ubicados en avenida rati 4099 esquina famatina villa león ituzangó comunicate al 11 57 82 93 18 horarios de atención martes a sábado de 8 30 a 13 horas y de 17 a 20 horas los domingos de 9 a 13 horas carnicería El Tío divet centro veterinario estamos ubicados en avenida rati 3480 esquina cerrito ituzangó comunicate al whatsapp al 11 41 84 84 33 o llamanos al 46 21 63 98 óptica y contactología que ves realizamos anteojos recetados reparación de armazón lentes de contacto además tenemos anteojos de sol y líquidos para lente de contacto estamos ubicados en brancen 21 84 ituzangó para más información podes comunicarte al 60 79 81 57 ó al whatsapp 15 40 34 27 54 veromar una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abre alguno de nuestros productos encuentra adentro algo auténtico fresco y diferente ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos veromar te ofrece alfajores de maicena pepas escones galletitas elaborados de forma artesanal podes hacer tu pedido por mayor y menor buscanos en instagram como productos-veromar o comunicate al whatsapp al 15 3660 1612 en churrería anandá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera compra y proba nuestros churros, bolitas, donas, media lunas, tortas fritas, cañoncitos y mucho más además podes armar un surtido a tu manera estamos ubicados en balbastro 1795 esquina rati y tus aingó a metros de la plaza atahualpa podes encontrarnos en facebook o instagram como churros anandá busca nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online y mandanos tu pedido al whatsapp al 15 22 53 29 99 o buscarnos en pedidos ya como churrería anandá cotimanía, cotillón y repostería encontrá todo en un solo lugar descubrí más de 10.000 productos de cotillón repostería, manualidades, descartables, disfraces y más contamos con 14 sucursales y una web donde podrás encontrar todo para tus fiestas para tus preparaciones de reposterías y para crear tus manualidades a un precio increíble seguinos en nuestro instagram arroba cotillón cotimanía o visitar nuestro sitio web en www.cotimanía.com te esperamos y regresamos con el último y tercer bloque de Ceneices del Oeste y bueno, vamos a presentar nuevamente las redes sociales para que ustedes puedan buscarnos para que se puedan informar de todo lo que pasa en el mundo boca en la filial y en la radio pública del oeste al programa lo pueden buscar en el facebook como Ceneices del Oeste en el instagram como arroba Ceneices del Oeste y en el canal de youtube para escuchar todos los programas la repetición que ahora no más, 21 a 30 horas sale la repetición del programa en el canal de youtube lo pueden buscar a través del canal como Ceneices del Oeste suscribirse, darle un me gusta y muchas cosas más escuchar las entrevistas, los programas que pasaron y muchas pero muchas cosas más hay movimientos Ceneices del Oeste lo pueden buscar en el facebook y en el instagram como movimientos Ceneices del Oeste todos juntos y se van a poder enterar de todo lo que pasa en el mundo de la filial y a la radio pública del oeste búsquenla, escuchenla todos los días porque tiene muy buena programación la radio pública del oeste en el facebook y arroba radio pública del oeste en el instagram la pueden escuchar por la FM 89.3 la pueden buscar por internet y además se puede bajar la aplicación de la radio pública y seguir escuchando toda la radio para todos los lugares donde vayan búsquenla, escuchenla porque tiene muy pero muy buena programación dicho todo esto vamos a dar algunas novedades nuevamente en el mundo boca mañana el Ceneice va a estar jugando a las 21 horas en la bombonera nada más y nada menos ante defensa y justicia el partido que se juega por postergación de lo que tuvo que ver en las votaciones nacionales a diputados y senadores se empieza a jugar ahora entre semana se empezó a jugar hoy obviamente hoy lunes pero boca le toca jugar mañana ante defensa y justicia a las 21 horas yo creo que Sebastián Bataglia por lo que uno tiene entendido el equipo más o menos ya diagramado lo tiene no lo voy a dar porque a mí me gusta darlo antes de que juegue boca el partido en algunas ocasiones cuando hay que reservar la formación se la reserva en partidos importantes obviamente no pero lo pueden buscar en las redes sociales de Ceneices del Oeste antes del partido no más después esto será por la fecha número 11 sigue el partido ante defensa y justicia después fecha 12 sábado 18 de septiembre 20 15 horas Atlético Tucumán recibirá a Boca Juniors en la fecha 13 que será el domingo 26 de septiembre 20 15 horas Boca Colón y acá hago un paréntesis porque Boca empezó a a tramitar se dice la opción de que de ese partido se juegue con público esa es la novedad que hay todavía mucho del tema no se habla pero sería una de las posibilidades de que Boca ante Colón pueda llegar a ver público en el estadio vamos a ir hablando a lo largo de de las semanas tanto en la página como en el programa seguramente de este caso fecha 14 domingo 3 de octubre ya entramos en el mes de octubre Boca va a ir a visitar el domingo 3 a las 17 horas a nada más y nada menos que a River play en el monumental así que se viene el superclásico para la fecha 14 para el domingo 3 día ya confirmado con el horario también y después el sábado 9 de octubre 20 15 horas Boca va a estar jugando frente a Lanús estos serían los partidos que que se vienen por el torneo y bueno y también hay una de las posibilidades porque está muy avanzada la charla de que Boca y Patronato por Copa Argentina jueguen el 22 de septiembre en el estadio único Madres de Ciudades de Santiago del Estero hay que esperar la confirmación hay que esperar pero es una de las posibilidades que se pueda llegar a dar en lo que se respecta al partido por Copa Argentina es una de las chances que se ha hablado y bueno esperemos en estos días a poder confirmar esta noticia así que dicho todo esto recordemos Boca mañana va a estar enfrentando a Defensa y Justicia en un partido que yo creo que el conjunto de Sebastián Bataglia si hace las cosas bien los tres puntos se los pueden llevar recordemos que Boca viene de ganar a Rosario Central en Rosario ahora Rano Suyo frente a a Defensa y Justicia que viene golpeado Defensa viene de ser eliminado en Copa Argentina ante Tigre y bueno el CNI se tratará de dar ese empujón de seguir subiendo escalones en el torneo y bueno esperar a los demás resultados para ver cómo termina la fecha así que también en la página de CNS del Oeste vamos a estar subiendo todo ese tipo de contenido para que ustedes puedan estar atentos al día a día y a la información del torneo bueno se nos está acabando el tiempo a lo que tiene que ver el programa del día de hoy yo quiero dejar un gran saludo como siempre digo a la radio pública del oeste a Marcelo Charadilla a Memo y a la municipalidad de Ituzengó obviamente por este gran espacio en esta gran radio quiero que ustedes nos sigan en el canal de youtube que sigan la página a las tres que siempre doy a la decenicia del oeste a la de Movimiento Cenicia y Ituzengó y a la de la radio pública del oeste que sigan también a los sponsors en sus redes sociales y agradecerles siempre a ellos por estar junto a este programa nosotros nos vamos a volver a reencontrar la próxima semana el próximo lunes en este programa que sale todos los lunes de 20 a 21 horas por aquí por la radio pública del oeste la FM 89.3 como cada lunes seguramente ya hablando un poco más de boca seguramente con alguna nota vamos a ver vamos a tramitar algo en las redes sociales van a poder enterarse y bueno a traerse estos tres puntos primeros el día martes frente a defensa y justicia y después ir a jugar a Tucumán siempre un lugar muy complicado para ir a disputar un partido pero yo creo que el conjunto de Sebastián Bataglia está capacitado como para quedarse con estos seis puntos en juegos que se vienen más adelante empezar a a pensar el futuro que se viene el superclásico se viene el superclásico y seguramente nosotros vamos a tener algo especial para esa fecha nosotros nos despedimos nos volvemos a reencontrar el próximo lunes de 20 a 21 horas esto fue seréis en el oeste les deseo gran semana y muy pero muy buenas noches chau bota mi buen amigo esta campaña volveremos estar contigo te alentaremos de corazón esta luchada que te quiere el campeón no me importa lo que digan lo que digan los demás yo te sigo a todas partes cada vez te quiero más boca 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 y dale boca 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 y dale oh boca mi buen amigo esta campaña volveremos estar contigo te alentaremos de corazón esta luchada que te quiere el campeón no me importa lo que digan lo que digan los demás yo te sigo a todas partes cada vez te quiero más no me importa lo que digan no me importa lo que digan Lo que me digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez me quiero más No me importa lo que digas Lo que me digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez me quiero más Boca, boca, boca Y aleluya